¡Suscríbete al canal! Que es el serum de vitamina C, el de Garnier y la verdad es que yo tenía bastante paño en esta parte de aquí del embarazo de Lucía y primero compré solamente la cremita y con la cremita si se me disminuyó bastante y ahorita lo que hago es que este hay serum de día y de noche, este es el de día. Entonces pues lo agarro, me lo pongo en las manos y por toda la cara, la frente y lo vamos recorriendo por el collo. Después de que dejemos que se absorba, nos vamos a poner la crema hidratante, que esta crema es así en cremita, no sé si se alcanza a ver bien que es blanca, pero hay una... hay una igual pero que es en gel, pero la verdad es que está bastante ligera, no deja nada de grasosa la cara, no... Pues no, no sale brillo durante el día, yo soy de piel mixta grasa y la verdad es que desde que la he utilizado si ha disminuido el brillo en mi cara, este... Más en tiempo de calor es... pues sí, se me salía bastante grasita en el área de aquí y ahorita con esa cremita la verdad es que sí disminuyó bastante y no, no te saca grasita durante el día, pero pues si tú eres de piel más, un poco más grasa, puedes utilizar la versión que es en gel de esta misma. Y la verdad es que me ha gustado bastante, ahorita por ejemplo pues tengo esta manchita, y apenas tengo creo que tres o cuatro días usando el serum, entonces a ver qué tal, qué tal nos va. Ya estamos listas para irnos, ya nos bañamos, nos dimos, nos cambiamos. Y estamos cambiándome y yo estoy dibujando y estaba jugando, pero luego di vueltas y cuando no estábamos bañando y luego ya vamos a ir a la calle y podemos ir a la calle, mi papá, nosotros nos vamos a cuidarnos aquí juntos, miren mi mollo. Vamos a ir a recoger el número de la carrera porque mañana es la carrera del BUF y ya llevamos tres años que participamos como parte del estado y esto va a ser el segundo año que Lucía corre en la carrera. Es una carrera que se hace por los callejones del Centro Histórico de la Ciudad y pues vamos, ahorita tenemos que donar un juguete y Lucía va a donar un peluche y vamos a ir a recoger su número de corredor y su playera. Esta carrera es para adultos, pero como, no sé, podría decirse como en memoria a una persona que lo empezó antes de la de adultos, la de adultos es a las 7 de la noche y antes de eso a las 3 de la tarde hacen una carrera pues algo como simbólico para los niños, creo que es de 3 a 12 años y los ponen a correr por edades, les ponen actividades, hay patrocinadores, entonces pues les regalan nieve, les regalan electrolite y pues algo muy, algo bonito para los niños, para inculcarles el deporte y también como incluirlos en una actividad. Así que Lucía va a ir por su número y por su playera. ¿Playera por qué? Mañana vas a correr. Mañana voy a correr el sábado queó y mi viernes quedaba. Y pues hoy es viernes pero no hubo clases porque es el último viernes del mes, así que por eso estamos aquí en casa y vamos a ir a hacer eso y ya cuando vengamos pues les enseño qué número le tocó a Lucía y les enseño su playera. Apenas regresamos de recoger el número, bueno también fui a comprar huevo, tortillas y otras cosas pero déjenme les enseño la playera de Lucía. Miren, les dan así, este es su número y en esta ocasión pues les dieron playera, nunca les habían dado. Esta es la playera, está ya 4 porque era... por pares 2, 4, 6 y así y está ya 4, entonces Lucía me salió muy delicadita entonces ahorita se la voy a lavar y a dar una enjuagadita bien antes de ponérsela porque en estos días pasados ¿qué creen que les compré un jugo de... un jugo del valle de vidrio? y pues le tomó, ¿no? saliendo de la tienda y no sé, yo pienso que el jugo traía algún insecticida o algo porque no se lo limpié la verdad y al día siguiente traía muchos granitos y le salió como zarpullido pero adentro de la nariz y pues le estaba saliendo mucho moquito como con sangre entonces yo pienso que el jugo traía algún insecticida y por eso pues como que le causó reacción cuando se pegó la botella a la cara pero sí, ahorita ya vamos a comer y no inventan, hace un buen de calor y está bien fuerte el sol y hay un relajo en la calle ¿ya les enseñaste mi playera? ya les enseñé tu playera y Lucía ya quiero que sea mañana para correr, ¿verdad? sí ¿vas a ir a la carrera? sí ¿estás emocionada? sí no se le nota mucho pero está bien chapeteada del calor por eso siempre la traigo con manga larga porque está bien fuerte el sol y sí le pongo bloqueador pero ya saben que luego nos quema mucho pero bueno, ahorita ya voy a calentar la comida y ahorita les muestro que vamos a comer los honores a la bandera nuestro Lávaro Patio el día de la mañana ahora quitamos el paracaídas agítenlo eso eso y todos quitamos ¡eh! ¡excelente! eso 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 es salen el paracaídas excelente muy bien no deten de jalarme no deten de jalarme no deten de jalarme no deten de jalarme por favor los papás estén cerca de las vallas atrás de las vallas por favor gracias ahora los harán por el día eso se quedó una chica chis 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ya se acabó la carrera de los niños, son las 6.40 de la tarde, a las 7 arranca la carrera de adultos, pero pues nosotros acabamos como a las 5, eran 5.45 creo. Este, vine a hacer de comer, pero ya no las pude mostrar, hicimos sopita aguada y comimos tostadas de atún. Y ahorita nos vamos a salir porque pasan por fuera de nuestra casa los corredores y nos toca estar pues también de staff apoyando. Y pues ahorita les muestro, este, se acaba ya tarde como a las 9 porque corren 13 kilómetros, entonces pues ahorita les muestro un poquito más, pero ando bien asoleada y bien cansada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!